Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, el día que hoy les voy a enseñar mis lagartizas como son las reglas para tener primera regla hay que darles grillos, gusanos que le harina y si son muy grandes, le puede dar ratas o cucarachas pero con las cucarachas tienen que tener mucho cuidado porque después se hace una plaga de cucarachas entonces mejor tienen que comprar una por día, una por semana o si no, compran un tarro o si no, como yo, cogen un tarro de mantequilla vacío buscan cucarachas, otros insectos, los meten bueno, vamos a ver si las encontramos por aquí ya se ve una esta es Blue vamos a ver, oh la blusita fijaos en ella fijaos que linda que es fijaos en esta lagartijita vean lo ven voy a ponerla en su jabolita que a Blue no le gusta wow para que la saquen por ahí también está Delta Delta y será una mamá de lagartijas estoy esperando que me traigan el segundo huevo o que pitan o que mi abuela encuentre un cru o que mi abuela encuentre otro huevo que vive aquí al plantito en nuestra casa entonces estamos esperando y yo les tengo una camita de volcán también y ellas si duermen en la cama de volcán se meten todas las noches adentro y cuando yo saco la camita de volcán vuelvo a ver adentro y ya está la lagartija ahí achantada como si fuera una cama son muy buenas que quedar son fáciles mientras que no leen tanta cucaracha grande está todo bien mejor que leen gusanos que de harina larvas que escarabajo eso sí eso sí se les puede dar gusanos que de harina sí hormigas todo eso yo le echo hormigas y zanzugos todas las noches en la mañana ya no hay nada se ponen a trabajar en la madrugada cuando le dan hambre creo que había eco por ahí vamos a ver si es eco no pero vean aquí que hay una no sacan la agua creo que se está jugando un baño es blue está jugando un baño salga ahí blue no te des baños yo solo soy el que te baño yo que les puse una tapita con agua y ellas se meten todos los días a bañarse yo les metí solo un día para que se bañaran y hoy y hoy se baño otra vez la lagartijilla esta y a coger a eco eco venga 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 que te mostramos para el canal eco eco para mi canal eso voy 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 ella se la ven eco 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 ella se voy a meterla en su jaulita uy como brinca son unas brincones estas lagartijas mejor le pongo la tapa dejé como medio bosque en la casita y todo eso para que se escondieran esta muy buena ahí la casa esta muy buena la casita pero luego cuando ya estén más grandes lo que tengo que hacer es ponerlas en un en un tarro de jabón para 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 hacer el terrario más grande tener que hacer un hueco coger más tierra coger ocra ocro tarro que falta cortarlo a la mitad no un tarro de leche podría ser también no los tarros que de leche son cuadrados de los que nosotros tenemos entonces mejor no mejor ocro de esos se le hace agujerito se pega con silicón alrededor se le pone tierra por abajo igual y es igual le pongo otra cama de dormitorio de volcán pero ya más grande y es amiguitas de adorno y eco es muy fácil que alimentar eco es una sangrona yo le puse un grillo un día yo le puse un grillo un día el primer día que ya había nacido le puse un grillo y luego cuando ya levanté las hojas para ver si se lo había comido ya lo tenía en la boca ya ni se le habían las patas al grillo ya se lo iban a ya se lo estaba comiendo eco luego luego nació un poco un poquito más tarde y ahí están los demás huevos incubándose bueno no solo conseguí estos dos por mientras que me olvida todavía no tengo los dos huevos incubándose porque son cuatro las que necesito pero apenas tengo dos entonces estoy esperando Betita venga para para que me consiga más huevos que la gaveta y espero que se pongan a poner huevos en la gaveta picando huevos en la gaveta ahí si me puede dar solo con que pongan dos más lagartijas cojo dos de cada nido dos en un nido entonces dices ahora si debería bueno ese fue el video de hoy ya les muestra a mis lagartijas no olviden suscribirse a mi canal y darle like a la campanita chao nos vemos en el próximo video mañana podría subir ok no sé den like a este video si quieren que suba otro mañana chao